bueno señores estamos de vuelta por acá por su canal de youtube nelson ramírez h quiero recordarte que si en este momento estás entrando en mi canal es por algo así que ya que tienes la oportunidad de entrar a mi canal toca la campanita suscríbete y envíame un mensaje después de escuchar tu horóscopo amiga y amigo del signo de cáncer canceriana canceriano vamos a ver qué te dicen las cartas del tarot vamos a ver la fuerza la magia y la energía con la cual las cartas se conectan con usted amiga y amigo del signo de cáncer vamos a ver qué dicen tus ancestros vamos a ver qué dice tu espiritualidad vamos a ver vamos a hacer un recorrido con las cartas para ver el mensaje que te ha de llegar así que no te lo puedes perder amiga y amigo por cierto cáncer si estás pasando por un periodo si estás pasando por algún tipo de ciclo si estás sintiendo algún tipo de angustia si estás teniendo algún tipo de problema yo te recomiendo que en lo que tengas la oportunidad por favor te comuniques conmigo para una consulta personalizada para una consulta personalizada a través de mi número de contacto de mi número de whatsapp más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 para mis consulta personalizada vamos con cáncer la primera carta cáncer 6 de copa me encanta el 6 de copa me encanta el 6 de copa porque es una carta que dice estás en una excelente etapa estás en un buen momento para hacer esas actividades que siempre has querido hacer estás en una etapa en tu vida donde debes comenzar a buscar de proyectar de proyectar tu imagen de proyectar tu vida en algo nuevo aquí hablan los cursos los talleres si siempre es que siempre has querido aprender a estudiar inglés si siempre has querido tener tu propio negocio de arreglo florales o de comida mira en eso yo siempre he querido tener un restaurante de sabe hacer comida japonesa cantonesa dominicana peruana venezolana sea yo quiero montar mi propio negocio estás en una etapa excelente porque el 6 de copa es esa carta el 6 de copa es esa carta el sexto sentido la intuición los cambios y el proceso el 6 de copa habla el negocio y los proyectos así que estás en una excelente etapa 6 de copa con 6 de oro esto es magnífico 6 6 mire 6 de copa 6 de oro progreso estabilidad y firmeza hoy vas a comenzar a ver las cosas amigas y amigos del signo de cáncer de otra perspectiva con otra manera con otra visión hoy las cosas van a cambiar profundamente es más esta carta dice acepta la propuesta acepta la propuesta de un amigo que quiere montar un negocio un proyecto que quiere hacer algunos cambios o usted está buscando una amiga o un amigo para montar un negocio un proyecto y hacer algunos cambios es momento también de dedicarle tu energía porque el 6 es el sexto sentido y la intuición hacia el comercio hacia los proyectos hacia la familia hacia todo lo que te rodea y yo siento que es el momento de dedicarle tu energía a la parte espiritual a la parte sentimental y a la parte económica y al tema de la salud o sea es momento de sentarse a analizar y decir tengo que estar bien físicamente emocionalmente económicamente con la salud y con el dinero y tengo que trabajar en ello yo pienso cáncer que debes dejar de huir del pasado debes dejar de huir del pasado porque no vas a encontrar tranquilidad suelta el pasado lo que dejaste de hacer lo que no pudiste hacer lo que no quisiste hacer lo que tú sientes que no te ayudaron y no pudiste lograr no importa proyectate en este momento en lo que realmente puedes hacer logras hacer y quieres hacer enfócate al 100% y tu verás que vas a tener excelentes resultados la carta de la reina de basto y la carta de las de copa la carta de la reina de basto te van a pedir que seas la madrina o el padrino de una niña o de un niño te van a decir mira quieres bautizar quieres confirmar quieres echarle el agua a mi niña o a mi niño la carta de la reina de basto con el haz de copa vas a soñar con una espiritualidad femenina de una mujer no sé si es tu madre o es tu abuela puede ser una hermana mayor pero siento una fuerte energía que se conecta hoy en tu vida tienes algunos asuntos pendientes que resolver con tu casa con un terreno con una propiedad y estos asuntos creo que son legales tienes unos asuntos legales que resolver con una casa con un terreno no sé si es que la casa donde vives no la has puesto a tu nombre no sé si es que quieres pasar tu casa a nombre de una hija o de un hijo no sé si es que hay un terreno que quieres recuperar no sé si es que hay un problema con unos linderos con un terreno que alguien se coge un pedazo que si la familia tú sabes cuando yo veo esta carta de la reina de copas el haz de copa y la carta del 8 de basto que lo que hace falta es organización y es organización porque yo veo un terreno una propiedad que de repente viene el hermano imagínate cuando yo veo esta carta yo me imagino una hermana viviendo en el terreno un terreno que era de mis padres es una herencia pero de repente mi hermana tiene cinco hijos ellos empiezan a casarse no tienen para donde irse y empiezan a construir sobre el terreno y entonces la hermana construye la otro hermano construye cuando vienes a ver tú dices bueno pero qué pasó aquí todo el mundo construyó sobre el terreno familiar los hijos de mi hermana se quieren quedar con este terreno ya han construido y eso te va a convertir en un problema ¿por qué? porque simplemente no nos organizan o tengo un problema con unos terrenos no estoy haciendo nada y con el tiempo los puedo perder entonces como que hay que estar el día la organización es la base del éxito yo siempre lo he dicho el tres de espada y la carta de la sota de espada aquí si es verdad que yo le voy a decir algo el tres de espada usted no se la lleva bien o con su suegra o con su cuñada usted está sintiendo celos en la relación cuando yo veo el tres de espada con la carta de la sota de espada yo le voy a decir algo yo le voy a decir algo cáncer cuando sale un tres de espada con una carta de la sota de espada yo siempre he dicho que el que se mete en relaciones a terceros tiene que aguantar su palo de agua porque si usted se sabe comiendo a la mujer ajena o al marido ajeno y usted mañana me dice no es que la tiene agarrada conmigo y me están haciendo brujería cada quien defiende lo suyo cuando yo veo el tres de espada con la carta de la sota de espada cuidado que le vayan a hacer un escándalo en su trabajo cuidado que la intenten agarrar por los pelos cuidado que le intenten meter un mamonazo el tres de espada con la carta de la sota de espada también anuncia que en este momento amiga y amigo del signo de cáncer hay una situación que tiene que ver con una hija con un hijo que tiene problemas dentro de su relación es más a veces es difícil uno como padre ver a la hija o al hijo siéndole infiel a su pareja y uno quiere darle un consejo y uno intenta darle un consejo pero llega un momento en que te pueden decir esta es mi vida no tienes por qué meterse pero aquí hay que hablar el tres de espada y la carta de la sota de espada nueve de copa rey de copa rey de espada hay que hacer llamadas hay que llamar el nueve de copa le rey de copa y la carta del rey de espada es una carta donde habla de problemas y conflictos entre hermanos y también habla de algunos problemas y algunos conflictos en la parte laboral en la parte no es tanto en la parte laboral puede ser pero yo tengo nueve de copa rey de copa y rey de espada miren aquí habla de un problema por tragos por bebidas cuidado si tu hijo cuidado si tu esposo cuidado si tu hermano está tomando con un grupo de amigos compañeros y terminan peleando discutiendo y haciéndose daño a sí mismo el y el rey de espada hay uno de ellos imagínate para que tu me entiendas este es un rey de espada y este es un rey de copa unos amigos que están siempre juntos están tomando unos tragos pero hay uno de ellos que ya tiene como una molestia como una rabia como un rencor hacia uno y en lo que pueda que se ponen a discutir puede tomar una arma blanca y herir al otro mucho cuidado con él el rey de espada con el rey de copa aquí habla de juicio aquí habla de demandas ok hablan los juicios hablan las demandas legales hoy es momento canceriana canceriano de sacar la basura de tu vida cáncer veo problemas en la boca veo problemas veo sangrado en las encías veo este misión emisión borrosa veo dolor de cabeza y con el tema de la salud hay que estar muy pendiente amiga y amigo del signo de cáncer cáncer tu número de la suerte el número 64 c8 señores vamos a darle vamos a suscribirnos al canal toquen la campanita denle like y nos vemos con las amigas los amigos del signo de león i